Hola, 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 hola con todos y todas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más a este su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren muy bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas, mis chicos, hoy estoy aquí dentro de la tienda de Walmart y les quiero compartir que la tienda de Walmart tiene varios productos en clearance y liquidaciones. Les voy a empezar a mostrar algunas cosas por aquí de la tienda. Recuerden que la tienda varía de tienda a tienda los productos en liquidación. Bueno, tienen muchos productos como vasitos con descuentos. Como pueden ver ahí los descuentos de estos productos no son mucho, no es mucho el descuento. Pero si ustedes en realidad necesitan algún producto de estos, pues traten de venir a la tienda, darse una vuelta y verificar. Hay ciertos productos que los podemos utilizar en el verano. Como ustedes saben, ya llega el verano y pues básicamente pueden ser productos que te pueden interesar o te pueden servir. Después, miren este qué lindo. Este está súper bonito. Me pareció hermoso. Corazoncitos. Cuesta el precio de 8 dólares estos de acá. Por aquí hay unos que están un poco más económicos. Precios de 3 dólares. Voy a tratar de dejarles el código de barras de algunos de estos productos en caso de que les interese. Ok, se me hace un poquito difícil mostrarles de todos, pero voy a tratar en su mayoría de enseñarles de algunos de estos vasitos de aquí. Ok, bueno, en esta sección es lo que tienen en especial. También está lo que viene siendo copas, vasos y todo eso. Hay unos productos que estaban por precio de 2 dólares. Te voy a dejar el código de barras ahí para que tú lo puedas escanear y ver. Estos productos, pues obviamente se los llevaron súper rápido. Pero mira, por ejemplo, tienen estos vasos, 16 vasos, por precio de 8 dólares. Ahí te dejo el código de barras. Tienen estos otros de aquí, igual, 11 dólares con 30 centavos. Estos de aquí que vienen a cantidad de 8 vasos. El código de barras les voy a tratar de dejarlo para que ustedes lo puedan escanear, ok. No necesitan venir a la tienda. Yo estoy aquí en la tienda y les muestro los códigos para que ustedes puedan simplemente escanearlos, ok. Miren, vasitos de 55 centavos aquí en la tienda de Walmart. Esto es en la tienda de Walmart. Miren este de aquí. Una calavera. Ahí está. Vasitos de estos también. Estos son de plástico. Son vasos plásticos y en el área de acá también tienen algunos productos que probablemente les puede interesar. Les voy a mostrar por aquí unos cuantos. Hay unos que me gustaron. Miren estos. Estos son súper bonitos. Miren. Precio de 4 dólares con 5 centavos. Y este de aquí, 3 dólares. Miren. Están súper lindos. Para un regalito. Serían geniales. Miren este de acá. Está ahí. Y les dejo el código de barras. También está por 4.50. Pero esto no es lo único que tiene la tienda. Pónganse cómodos y vámonos a lo bueno, mis chicas. El área de cuchillos, cubiertos y platos está lleno, lleno, lleno de liquidaciones como nos gusta. Y pues bueno, miren. Tienen los cubiertos por este precio. Ahí está el código de barras. Son estos. Y en estos de acá, este es el código de barras. Hay cubiertos sueltos súper baratísimos. Un dólar 20, un dólar 5 centavos. Estos de aquí, se me hace que están bonitos. El precio regular era 35, ahorita están por 26. Y ese es el código de barras. Listo. Por acá tenemos lo que viene siendo bandejas, platitos. Todo esto es, ustedes saben, de losa. Esto es para los snacks. Están por el precio de 12 dólares. Y ahí el código de barras. Para que lo puedan ustedes observar. También tienen estos platos de acá. Miren estos. Este de aquí me encantó. Se ve lindísimo. Pero este no está en liquidación. Se ve precioso. Este para una decoración. Se ve súper hermoso. Tienen los canastas. Esos canastas de ahí. Ahí están los precios. Ok. Ajá. Para que puedan ustedes aprovechar. Darse una vuelta. O será que este es este. No sé. Dice. No sé si este es 10 dólares. Está bonito. Tienen tacitas. Todo esto. Los platos también. Por un dólar y 40 centavos. Un dólar y 40 centavos. Miren. Ahí está. Y estos de aquí. Precio regular. Es de 25 dólares. Y ahorita está en 18 dólares. Son estos juegos de aquí. Dice que vienen 16 piezas. Si es que ustedes quieren. O necesitan algo de estos productos. Pues aprovechen. También tienen moldes. Para hacer pasteles. En oferta. Y liquidación. Miren. Aquí está. Les dejo los códigos de barras. Por 7 dólares. Este de aquí. Y también tienen pues. En el área de estas. Para pasteles. Y demás. En lo que vienen siendo reposteritos. También tienen. O los containers. Y el área de aquí. También lo tienen en oferta. Miren. Esto de aquí. Oferta. Liquidación. Liquidación por acá. Y esta es del área. Pues en donde tienen algunas cositas. Miren. Este de aquí. 12 dólares. Y ese 12 dólares. También. En el área de. Como cosas más pequeñas. También. Tienen ofertas. Tienen ofertas. Este. En lo que viene siendo. Dejen. Y les enseño. Miren. Aquí está. Tienen en esto de aquí. Si es que ustedes. Miren. Este de aquí. Está buenísimo. Un dólar. Diez centavos. En vez de cuatro dólares. Este es. Así que es para lavar las papas. Para lavar. Los. Los. Madrums. Todo eso. Para sacarle ahí. Tienen estos. De aquí. Abre. Abre latas. Dos dólares. Este de acá. Para agarrar el hielo. Miren. Este de aquí. Un dólar. Setenta y cinco centavos. Un dólar. Setenta y cinco. En vez de. A cuatro dólares. Con catorce centavos. Ok. Ahí les dejo. Esta de aquí. Para. Exprimir los limones. Código. Ok. Ahí está. Este otro de aquí. ¿Qué es esto? Oh. Esto es una lupa. Una lupa. A ver si es que. No alcanzan a ver. Ok. Hay muchas. Muchas cosas. En liquidación. Miren. Este de aquí. Tres dólares. En vez de ocho. ¿Qué es esto? O sea. ¿Qué es esto? No tengo idea. ¿Qué es esto? Ok. Para presionar la carne. Me imagino. Pero en vez de ocho dólares. Está por el precio de tres. Ahí están. Este. Los. Rayadores. Por acá. Hay más utensilios. Todo esto está lleno de liquidaciones. Este para poner los elotes. Para exprimir. Para sacar la piña. Muchas cosas. Miren. Este de aquí. ¿Qué es? Uno veinticinco. Este de aquí. Es para. Hacer el ajo. Para picar el ajo. Miren. Qué interesante. Este. Un dólar veinticinco centavos. En vez de cuatro. Este de acá. ¿Qué es? Guau. Miren. Es un organizador. De. Es un organizador. Este está por el precio. De dos dólares con cincuenta centavos. Será este. No puedo ver qué es. No. No es este. Es otra cosa. Por acá. Hay más. Igual miren los containers. Dieciséis dólares. Doce dólares. ¿Qué es esto? Una pesa. Uy. Con esto lleva peso. Mi comida. Está. Buenísima. Tienen todas estas secciones. Todo. Todo. Todo esto. Y en la parte de acá. También. Tienen cosas en descuento. ¿Ok? Descorteadores. Tienen estos de las de florecitas. También. Para que ustedes puedan darse una vuelta. Tratar de aprovechar aquí en la tienda de Walmart. Traten de buscar y ver lo que más les convenga a ustedes comprar. Si ustedes necesitan algo. Miren. Precios de seis dólares. Cinco dólares. Cuatro dólares. Recuerden que la liquidación varía de tienda a tienda. Y pues bueno. Espero que ustedes tengan muchísima suerte. Y ustedes puedan encontrar alguno de estos productos que les estoy compartiendo por aquí. Les dejo los códigos de barra. No se olviden de regalarme un like al video si les gustó. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno. Mis chicas y mis chicos. Yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós.